Desde que llegamos a Lovaina la Nueva, custodios del expresidente Rafael Correa, encabezados por César Vitaya López, al que identificamos plenamente, nos ha seguido por varias horas, en la tarde y a avanzadas horas de la noche. Esta persecución tuvo su punto culminante aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando con una maniobra peligrosa obligó a que nos parquemos. Pasó junto a nosotros con una sonrisa desafiante y posteriormente se dio la vuelta para bloquearnos la salida del automotor. Ahí aprovechó para amenazarnos y para decirnos que si Rafael Correa tuvo contemplaciones el pasado 8 de julio, él no las va a tener en una clara acción intimidatoria. En estos momentos se encuentra atrás de nosotros, inclusive bajo las luces. Cabe mencionar que nosotros responsabilizamos de cualquier situación que pueda darse al expresidente de la República, Rafael Correa, y sus custodios. Las imágenes que les presentamos certifican lo que acabamos de mencionarles. Él continúa atrás de nosotros. Avanzaremos en la forma más tranquila del mundo hacia nuestro hotel. Seguramente el objeto es intimidarnos.